Monigote de carbón Una mañanita celeste, Monigote se despertó dibujado en la pared y con las cosquillitas que le hacía el sol, se reía carcajadas porque él era alegre y saltarín como una pelotita. Lástima que no era un monigote completo, él siempre pensaba Si alguien me dibujara otro ojo, un puntito tan solo, uno redondito negro dentro de la cara Pero a nadie se le ocurría, no tenía amigos, estaba sola en la aburrida pared Pero un día pasó Roque caminando y masticando una sabrosa caña de azúcar Masticaba y escupía, masticaba y escupía contra la pared y Monigote recibió sobre su único ojo un salivazo dulzón Primero se enojó, luego se le fue pasando porque empezó a sentir las mismas cosquillitas que le hacía el sol Era Roque que le recorría todo el cuerpo con su dedito La cabeza, los bracitos y las piernitas ¡Qué lindo sos! dijo Roque Lástima que te falte un ojito Yo te haría un sombrero negro de pirata con una calavera y dos huesos cruzados Serías el gran pirata negro rey del Caribe y de los mares universales La emoción de Monigote era enorme También te haría, continuó Roque Una espada en cada mano y un barco lleno de oro Pero Roque muy triste le dijo a Monigote Lástima que no tengo con qué dibujarte todas esas cosas Y siguió caminando afligido Monigote lloró un montón ese día Hasta formó un charquito en la vereda Pero él no iba a dejar que las cosas quedaran así Con fuerza se despegó de la pared Y cuando pasó Roque camino a la escuela se subió a su mochila Se metió en su cuaderno de matemáticas y se quedó allí Debajo de la tarea La maestra ese día lo retó mucho a Roque Y le hizo escribir cien veces No debo hacer monigotes en el cuaderno El niño muy enojado le decía a Monigote Por tu culpa, ¿por qué tenías que venir a mi cuaderno? Monigote se puso triste No sabía cómo conservar a Roque Pero ya en la casa del niño se le ocurrió otra idea Ya sé, adornaré su pared Pero no fue una gran idea Cuando la mamá de Roque vio el monigote en la pared Lo retó y lo puso en peritencia ¿Qué diablos querés? Mirá lo que me haces Dijo Roque Y se fueron los dos a dormir apeinados A la mañana siguiente Había un concurso de dibujo en la escuela Monigote saltó a un papelito que estaba en el bolsillo del niño Cuando llegó la hora de dibujar a Roque no se le ocurría nada de nada Solo hacía rayitas en la hoja Monigote de un salto se pegó en la hoja Y el niño se puso muy contento de verlo ahí Tomó su lápiz y le dibujó un ojo negro y redondito Un gran sombrero con calavera Dos espadas filosas Un enorme velero con monedas de oro Posteriormente para colorear Eligió los colores más lindos Con sol, con cielo, con brisnas de pasto y sabores de frutilla Ahora Monigote está en el cuarto de Roque Arriba de la hoja, casi junto al hermoso marco que lo rodea Dice Gran pirata negro, rey del Caribe y de los mares universales Primer prenda